Ya llegando al final de la presente edición, vamos a conocer qué es lo que nos indica el pronóstico del tiempo. Y para lo que resta de esta noche, dan algunas probabilidades de algunos chubascos, aunque para mañana martes se espera una jornada con el cielo nuboso, una máxima de 26 grados y una mínima de 16, como si fuera en plena primavera, pero el miércoles regresa el verano en toda la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, con una jornada pleno sol, una máxima de 32 grados, atención, y una mínima de 16, pero el jueves nuevamente algunas posibilidades de precipitaciones, bajará también la temperatura, una máxima de 22 y una mínima de 12.